Música Manyo niya kasufindi manyo Ke manyo niya kasusiki manyo Iyee nga kanake manyo Iyo nga kanake manyo Mando kasufindi manyo Ke manyo niya kasufindi manyo Manda kenya kasufindi manyo Manda kenya kasusiki manyo Iyee nga kanake manyo Iyo nga kanake manyo Iyo nga kanake manyo ¡Mano! ¡Asobe mi mano! ¡Eco! ¡Adiós! ¡Ana le mesara leñigo tigua! ¡Ana nga gileña garengki dikinga! ¡Agana timpa bandagati mula! ¡Naya gareña gipanezogunga! ¡Yonga kanake sepe! ¡Ingewa kanake! ¡Ingemodel!! Emina nu haronye he media sorón pa body vi gungiani pale El mundo haronye he media le mồmani vi gungiani pale Je gunda kunji pako nah hanga andade la zo sumbu di finak ¡Mano! ¡Asobe mi mano engemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!